Grupo Oro presentan que han encontrado mayor consenso entre las diferentes fuerzas políticas, sin que esto signifique que cada partido pueda seguir promoviendo los temas que han sido causa en su propio partido. Sin embargo, entre estos 13 temas están sintetizadas las prioridades que desde nuestra óptica nos pueden permitir transformar a Puebla, nos pueden permitir cumplir los compromisos que hicimos con los poblanos cuando mandataron un cambio en la elección pasada, y que nos pueden permitir también contribuir a transformar a la sociedad, a mejorar condiciones de vida de los poblanos, de las familias con temas muy relevantes. Y creo yo que lo más relevante de esto es el nivel de consenso que hay en estos temas, porque esto le dará viabilidad a que estos temas puedan realmente convertirse en ley y consecuentemente en política pública. De acuerdo, a ver, puntualmente, por favor, legislador, ¿qué es lo que van a trabajar? ¿Cuál es la agenda propuesta? Mira, traemos 13 temas, reforma del Estado, reforma política, reforma electoral, te estoy hablando de los grandes temas, transparencia y rendición de cuentas, desarrollo municipal, desarrollo municipal, desarrollo económico y competitividad, hacienda pública, desarrollo rural, desarrollo regional, desarrollo social, educación, salud, medio ambiente, reforma a la impartición de justicia, estado de derecho y seguridad pública. Ahí están los 13 temas, cada uno de estos, por supuesto, tiene ya un desglose importante. En cada uno de ellos, las diferentes fuerzas políticas traen incluso, traen incluso ya bosquejos, propuestas de iniciativas distintas que nos pueden permitir realmente concretar esto de lo que estamos hablando. Bueno, por lo que veo aquí, en función, claro, este proyecto de agenda legislativa que ha sido presentado, reforma del Estado, ley orgánica de la administración pública estatal, anatomía constitucional de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ciudadanización de los órganos autónomos, servicio civil de carrera, reforma política, referéndum, plebiscito, bueno, estas son las bases de una transformación. Así es. Estamos hablando de sentar las bases para un nuevo pacto social. A ver, son cimientos que urgen. Lo pregunto por el proceso electoral que se avecina, el gran proceso electoral del 2012. Esto hay que dejarlo planchado, como dicen en la jerga política. Yo creo que esto va mucho más allá del 2012. Ah, ok. Y va mucho más allá del 2012. Se trata de poner a Puebla a tiempo con la historia, se trata de transformar al Estado y de abrir espacios de oportunidad para los poblanos. Esa es la mira, esos son los objetivos que tenemos con esta agenda y desde luego sabemos que es una agenda ambiciosa, pero estamos convencidos de que podemos avanzar, de que esta pluralidad del Congreso nos ayuda a poder caminar y a tomar acuerdos. Para nosotros estos temas son torales, son muchos, es un gran trabajo, es una gran agenda, es una gran carga, sin duda. ¿En qué está parada la alianza y en qué está parado el Congreso? ¿Está parado en la altura de miras, está parado en la visión estadista o está parado en los intereses estrictamente y las agendas personales? Iván, puedo sonar pretencioso, disculpas, pero está parado en la altura de miras y en una visión de estadista. O sea, no van a aceptar berrinches. Y no solamente la mía, de ninguna manera. ¿De nadie? De nadie, vamos a seguir convocando a todos, no vamos a romper el diálogo de ninguna manera, pero tenemos que hacer un ejercicio en el que privilegiemos las coincidencias. Lo que no podemos de ningún modo aceptar es que las diferencias nos paralicen, es que esta pluralidad nos paralice. Lo que tenemos que lograr es que la pluralidad y la riqueza de ideas que hoy vive el Congreso sea el motor del cambio y de la transformación. Sí, pero una cosa es que las diferencias te paralicen y otra cosa es que las amenazas literalmente te hagan inactivo. Dime, hoy día están recibiendo amenazas de, ah, no me das, me voy. Y me voy, anuncio y fracturo y convoco y armo un escándalo y me voy. Dime la verdad, ¿eso está pasando? Lo que sucede, Iván, es que en todo caso no estamos nosotros en la posición de aceptar esas cosas. Es decir, yo creo que tenemos que discutir con argumentos si se presentan casos como esto y cuando se han presentado, pues lo que hemos hecho ha sido escuchar, atender respetuosamente para preservar el diálogo y el respeto, pero tenemos que caminar en todo caso con mayorías. Es decir, si vamos a, no renunciamos a construir el consenso, a que vayamos todos, lo vamos a seguir intentando en cada tema y permanentemente, pero sin aceptar chantajes ni condicionamientos. Esto no es posible. De nadie. De nadie. Esto fue una producción de Grupo Oro. Gracias por ver el video.